Pocas figuras en la historia de Perú polarizaron tanto al país como la de Alberto Fujimori. El polémico expresidente falleció a los 86 años y su hija Keiko, que es una de las herederas políticas del fujimorismo, anunció su muerte este miércoles 11 de septiembre. Para sus simpatizantes, durante sus 10 años de mandato entre 1990 y el 2000, salvó al país de la violencia de la guerrilla y del colapso económico. ¡Alberto Fujimori, héroe nacional! Para sus detractores, fue un autoritario que abusó de las instituciones democráticas del país y que perpetró graves violaciones de los derechos humanos. Fue el primer exmandatario electo de América Latina en ser juzgado y sentenciado por su propio país por crímenes de lesa humanidad. En este video te contamos cuatro momentos que marcaron su vida política y la de Perú. Antes de que llegara a la presidencia, nada en el perfil de Alberto Fujimori indicaba que sería un hombre que terminaría sacudiendo al país. Cuando se postuló a la presidencia en 1990, Fujimori era un ingeniero agrónomo de 50 años, profesor de universidad muy poco conocido y sin carrera política. Pero aprovechó la crisis de los partidos tradicionales en ese entonces para presentarse como un outsider a semanas de las elecciones, haciendo campaña manejando un tractor. Y ganó contra todo pronóstico, después de que arrasó con el favorito de las encuestas, el escritor Mario Vargas Llosa. El país que heredó Fujimori enfrentaba dos grandes retos, una inflación anual de más del 12.000% y la actividad de los grupos armados Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Para afrontar el primero, Fujimori adoptó un estricto plan antiinflacionario, conocido como Fujishok, uno de los ajustes económicos más duros que ha vivido Perú y que provocó el descontento de los sectores sindicales y del Congreso. Implicó la desaparición de gran parte de los subsidios estatales, la privatización masiva de empresas públicas y otras agresivas medidas liberalizadoras. Su receta funcionó, pues en pocas semanas logró reducir la inflación, aunque con un alto costo social. Y para enfrentar el conflicto interno del país y a las guerrillas maoístas que asolaban con violencia a Perú, Fujimori aplicó la mano dura. Sendero Luminoso había sido fundado en 1970 en la Sierra Andina y se convirtió en una insurgencia violenta en 1980. Había extendido su alcance a los barrios populares de Lima y llevaba a cabo asesinatos y bombardeos contra bancos, embajadas y centrales eléctricas. Su líder era Abimael Guzmán Reynoso, un carismático ex profesor universitario de filosofía que había sintetizado ideas de Marx, Lenin y Mao. Así que su captura el 12 de septiembre de 1992 fue otro momento que marcó la presidencia de Fujimori y disparó su popularidad. El problema del terrorismo era algo insoluble, considerado en esa forma difícil el problema, pero con la estrategia que aplicamos utilizando el servicio de inteligencia nacional, una legislación especial, es decir, una estrategia general, eso fue resuelto. Pero en paralelo, las acciones autoritarias del gobierno para combatir la violencia contaban otra historia. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación documentó crímenes y violaciones de los derechos humanos perpetrados por las fuerzas del Estado. En Barrios Altos y La Cantuta, el comando paramilitar conocido como el Grupo Colina asesinó a 25 personas a las que sospechaban que eran colaboradores senderistas. En abril de 2009, Fujimori fue condenado por asesinato, secuestro agravado y lesiones, así como por crímenes contra la humanidad. Le impusieron 25 años de pena privativa de libertad a Alberto Fujimori Fujimori. Fue liberado luego de que el Tribunal Constitucional ratificara la validez del indulto que le concedió en 2017. Otro momento de la vida política de Fujimori fue cuando organizó y ejecutó lo que se llamaría como el Autogolpe de 1992, también conocido como el Fujimorazo. En ese entonces, Fujimori no tenía mayoría en el poder legislativo y denunciaba al Congreso de ser obstruccionista. Así que anunció por televisión que disolvía el Congreso, reorganizaba el Poder Judicial y suspendía la Constitución, según él, para luchar contra los grupos armados y enderezar la economía. Poco después, militares peruanos tomaron el control de la sede de las altas instituciones del Estado y la prensa fue censurada. Mientras la jugada política de Fujimori recibió una fuerte condena internacional por su espíritu autoritario, dentro del país contaba con el apoyo popular de más del 80%. Después del Fujimorazo, también se conformó un Congreso Constituyente Democrático y ahí se redactó una nueva constitución que reemplazó a la de 1979. Pero el Autogolpe de Fujimori no terminó bien. Aunque fue reelegido en el 95 y luego en noviembre del 2000, las acusaciones por corrupción y violaciones a los derechos humanos se hicieron tan abrumadoras que buscó refugio en Japón. Y el término Fujimorazo se usa ahora para describir cuando el Ejecutivo o cualquier otro poder cierra o cancela el ejercicio de un parlamento que no le es favorable. Las cosas empezaron a complicarse súbitamente para Fujimori en el 2000 y su caída fue tan rápida y súbita como su ascenso. En septiembre de ese año, un escándalo de corrupción acabó con su presidencia. Involucraba a Vladimir Montesinos, el hombre que manejaba la parte oscura de la seguridad del Estado. Apareció en unos videos filtrados a la prensa entregando sobres con grandes cantidades de dinero en efectivo a políticos, empresarios y otras personalidades. El propio Montesinos había grabado los videos para asegurar la lealtad de los sobornados hacia el gobierno de Fujimori. Con el tiempo, se supo que había docenas de grabaciones que incluían a congresistas y directores de medios de comunicación. El escándalo de los gladivideos, como les decían, provocó una creciente indignación. Montesinos huyó al extranjero, pero luego fue encarcelado por sus delitos. Fujimori huyó a Tokio, desde donde renunció, pero el Congreso no aceptó su renuncia y lo destituyó por incapacidad moral permanente. Permaneció años en el extranjero, huyendo de la justicia, hasta que fue detenido en Chile en 2007. Después, Fujimori fue extraditado a Perú, donde fue condenado y encarcelado. A pesar de su figura polarizante y polémica, y de que Fujimori nunca pidió perdón por los crímenes por los que fue condenado, su apellido sigue vigente en la política peruana. Sus hijos, Keiko y Kenji, lideran el Fujimorismo, una de las fuerzas que actualmente tiene más protagonismo en Perú. Si te interesa saber más sobre la historia de la familia Fujimori, te recomiendo que vayas a nuestro canal de YouTube y busques un video sobre Kawachi, la ciudad japonesa de donde vienen los Fujimori. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció este video y también qué otros temas quisieras que tratáramos porque siempre te estamos leyendo. No te olvides que estamos en todas las redes sociales y que también puedes recibir las noticias directo a tu teléfono si te suscribes a nuestro canal de WhatsApp. Nos vemos a la próxima. Chao. 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 Chao.